Tras paralizar la emisión de las facturas eléctricas durante más de un año a cientos de miles de usuarios, la Junta de Andalucía ha impuesto una irrisoria multa de 600.000 euros a la distribuidora eléctrica del grupo Endesa, e-distribución. Se trata de unas irregularidades que fueron denunciadas por Facua y numerosos usuarios. La Secretaría General de Energía de la Junta de Andalucía ha impuesto la multa a la distribuidora por haber provocado que desde septiembre de 2020 hasta finales de 2021, multitud de clientes dejasen de recibir sus facturas eléctricas y los cargos correspondientes. Cientos de miles de usuarios se vieron afectados en toda España, aunque la cifra concreta todavía no ha trascendido. Las irregularidades tuvieron alcance nacional, pero Andalucía es la única comunidad que ha anunciado públicamente la aplicación de una sanción. Una sanción, que en cualquier caso es muy reducida, teniendo en cuenta el alcance de unos hechos que privaron durante meses a los afectados de conocer los datos relativos a su consumo y los importes que les cargarían, como tampoco pudieron acceder a las tarifas aplicadas en el caso de los acogidos a la semirregulada PVPC. Son tarifas en este caso que varían cada hora. La distribuidora de Endesa no enviaba a las comercializadoras eléctricas los datos de consumo necesarios para emitir las facturas, por lo que estas no enviaban ni cargaban esos recibos a los clientes. Las anomalías en la facturación, que se produjeron a nivel nacional, comenzaron en septiembre de 2020, pero no fueron reconocidas públicamente por Endesa hasta marzo del año siguiente. La empresa las atribuyó a un problema informático generado en el marco de un proceso de migración de sus sistemas de cobro y anunció que a finales de ese mes, marzo de 2021, quedaría totalmente resuelto. Pero Facua volvió a advertir públicamente en mayo que continuaba recibiendo reclamaciones de afectados que no recibían sus facturas. La Junta de Andalucía ha anunciado que siguió recibiendo denuncias de afectados hasta el mes de diciembre de 2021. Gracias por ver el video.